Hoy tenemos un gran reto. La sociedad exige no el doble ni el triple, sino que pudiésemos seguir con tal. Ahora es contundente la exigencia. Seamos dignos representantes, seamos dignos servidores públicos. Publicación del Bando Municipal 2019 en el municipio de Joquicingo. Hoy por lo tanto es una fecha especial en que debemos valorar que la constitución es la ley más importante del país y está por encima de todas las demás y es el resultado del desarrollo histórico del pueblo de México. En el marco del aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917, el presidente municipal Dionisio Becerri López dio a conocer las leyes y normas que regirán al municipio por los próximos 365 días. La constitución considera las leyes y dentro de estas se encuentra el bando municipal, ya que en el artículo 115 se menciona que los estados adoptarán por su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política, administrativa, el municipio libre. Así fue como en temas de seguridad, salud y servicios públicos se hicieron modificaciones con miras al mejoramiento de Joquicingo. Ya se tiene que aterrizar este tipo de situaciones, la vialidad, el ambulantaje, creo que por respeto a la ciudadanía hoy se le tiene que dar un orden. En palabras del presidente, es importante conocer el bando municipal para que se contextualicen respecto a las leyes que los van a regir, para evitar así sanciones, no castigos. Debe de haber un orden ya y su servidor en coordinación con el cabildo así lo aterrizamos. Hoy un bando municipal no solamente se queda en texto, sino dirigirlo al contexto y hacerlo realidad. TV Urbana informa. TV Urbana informa.